¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí mi huelín, mi huelón comentando desde mi habitación Vamos con la segunda parte de este top 50 spots que nos había traído Anubi, espero que os mole muchísimo y vamos con el spot número 35 ángulo en garaje de motos, de nuevo muchas gracias Anubi por el contenido por toda esta cantidad de spots que son una salvajada y vamos allá a ver que cositas nos trae hoy, hoy es sin música hoy es con el sonido del juego que el vídeo de ayer tenía un montón de música y a ver que hace, vamos a buscar el plante, como podemos ver plante en la brecha y no cochinote que cochinote me gusta, es muy cochino me gusta, me gusta, cuando los spots son tan cochinotes me gustan vale, me ha molado, la única pega es si te defusan desde la izquierda, supongo que ahí es donde vas a tener el problema, ah, la cámara detrás del oso clásica, la pongo mucho en stream cuando hay Valkyrie abierta es una cámara que suelo utilizar pero si no, ya os digo que de hecho creo que me subí un vídeo de es que subo tantas cosas chicos subí un vídeo de cámaras de Valkyrie en chalet y esta creo que venía incluida en el vídeo porque es que es muy buena esta cámara es muy muy buena para cubrir azul y encima como estás ahí a la izquierda escondido puedes jugar agresivo sin problema truco con termita imagino que el de la planta superior ¿no? sí esto se puede usar en todas las paredes ¿vale? él está usando este ejemplo pero lo podéis usar en cualquier pared que tenga el techo rompible tan solo tienes que poner la carga encima de la pared justo donde se conecta y cuando cuando la acciones vais a ver que se rompe la pared y se puede entrar saltando ¿vale? fijaros que hacen ¡pam! ah pues ah sí, vale, sí se puede entrar saltando lo que pasa es que no ha terminado de romperse fijaros que se ha quedado soft vale, es que hay veces depende de cómo la coloques hay veces que se rompe toda la pared o que se rompe solo el electrificado ahí sería tirar un pepo de as con la escopeta de back y podéis entrar sin problema cámara de dragón clásica esta donde las haya muy buena porque puedes ver dragón y puedes ver todas las vale, él va a poner dos y de hecho puedes poner una tercera al fondo a la derecha ¿vale? justo ahí donde estaba mirando ahora puedes colocar una tercera ahí encima ahí justo de hecho no sé si la va a poner sí, ¿no? sí, fijaros o no o solamente va a romper para ver bueno, ahí podéis poner una tercera cámara así que una tercera en plan elegid una pero bueno, fijaros que si rompes eso ves esa zona esta cámara sí que es muy buena también es que hace mucho yo no traigo cámaras de Valky tengo que traer más cámaras de Valky porque me sé un montón lo que pasa es que no juego nunca Valky en los streams tampoco os enseño mucho Valky porque la baneamos siempre pero vamos podría ser mi main sin ningún tipo de problema la verdad porque siempre puedo conseguir muy buena info con ella igual me animo igual me animo en algún directo en algunos directos a intentar jugar en plan rollo en este directo no baneamos Valky chavales intento quemar Valky y así os enseño un montón de cositas estaría guay un directo main Valky solo jugando Valky Valky, Valky, Valky y más Valky bueno nos está enseñando todos los ángulos que da es que es una locura o sea la cámara ve prácticamente las dos plantas la de arriba la de abajo es que ves la cámara pero vamos ves todo ves escaleras de dragón ves top de dragón ves dinero o sea se ha abierto la pared que esa pared se suele abrir sobre todo si defiendes arriba puedes ver pasillos o sea ve todo C4 de dragón ¿qué C4 es este? no te pones aquí justo mirando a la raya que hay entre los dos metales y tiras C4 justo en la línea roja superior o sea tiene como una conexión pues en la de arriba ah no en la de abajo me ha cambiado y ¿dónde ha caído? cae perfecto detrás de dragón me gusta me gusta que es justo detrás de dragón es complicado de usar porque rara vez va a haber alguien ahí cuando haya un roamer por arriba pero ojo y tienes que usar un C4 que es un gadget bastante útil pero ojo que no está nada mal como cae ángulo ostras ¿eres este? ¿es en serio esto? este ángulo está muy guapo este ángulo está muy guapo este no me lo sabía este sí que me ha dejado un poco sorprendido para cortar a la peña que rota por caja fuerte que siempre pasa alguien en todas las rondas o sea que y encima en la zona de abajo estás súper seguro porque nunca nadie baja por ti wow este me ha gustado está muy fuerte metes aquí con un semi ostras este lo tengo que probar este a mí me ha gustado mucho 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 está muy guay clásico maestro de dinero que acordaros que también se podía plantar aquí este lo he subido ya muchas veces yo creo podéis colocar un maestro justo ahí arriba que como veis no lo van a poder golpear y si intentan subir por rojas entrar por construcción entrar por servidores la cámara de maestro les vamos a dar está bastante guay este maestro no vamos yo si jugase maestro en este mapa yo este lo pondría siempre porque da muy buena info también y este es el segundo que también es muy bueno que lo pones aquí arriba y si intentan plantar después de tal así que es verdad que el plante clásico no lo puedes frenar del todo pero la info que es lo importante te lo va a dar y luego realmente cortar el plante de de B el clásico plante de B es más bien con C4 y con otro tipo de gadgets y con un maestro con un maestro es complicado Spawn pick de billar este no me lo sabía pero lo sabía hacia el otro lado pero no hacia este a ver ha hecho un agujero brutal habrá que hacer un agujero más pequeño supongo pero ojo porque no te vas a esperar claro mira ahí puedes generarte un pixel faena de este es que estás tumbado ya sabéis que tumbado lo primero que ponemos es la cara que suele ser el problema más gordo pero ojo porque está bastante bien cualquiera que pase por aquí lo enchufáis mola está bien es sencillo yo no no es de mis favoritos no creo que lo use pero bueno para el que le haya molado ahí lo tiene bueno los caís de cocina que son infinitos o sea puedes tirar 100.000 ese no me gusta o sea me gusta más el de los bidones por ejemplo a la derecha en los bidones puedes clavar uno entre los dos bidones arriba me parece que es más seguro que ese caí es que aquí hay miles de caídos o sea puedes esconder un caí en mil sitios lo puedes poner un poco más derecha para que quede más oculto mi consejo es que lo pongáis entre los dos bidones es mucho más seguro pero bueno realmente es más cómodo ponerlo por abajo es que se pueden hacer tantas cosas C4 Alemania lo pones un poquito en diagonal al pico azul ¿y dónde cae? ojo eh ojo que esa entrada es muy clásica hostia que buen C4 ese C4 está muy bien sobre todo si juegas con Valky anda mira va a poner la Libby que os enseñé hace poco vale pone la Libby que os la enseñé hace poco pero él la pone desde la calle que es mucho más arriesgado yo os he enseñado a ponerlo desde dentro que es más sencillo así que bueno ese spot está ahí por si lo queréis pero vamos hace poco subí un vídeo explicando cómo poner esa Libby sin salir a la calle esto yo creo esto será ahora diferente porque este mapa lo han cambiado ¿qué va a hacer? bueno lo han cambiado vale el spawn de top ok ahí está bueno está bien también no sé si este funciona porque ya os digo que como hay algunos mapas que han modificado no sé si estos furgones siguen igual yo creo que sí pero no lo siguen con seguridad que raro se me hace ver la ventana reforzada por fuera Flores Trick ah el clásico de que dejas el Flores accionado rompes la Hatch sí este también es un sí cinco tiros colocas el Flores le das el sexto y el Flores cae como una granada es un clásico este es un clásico ya está está guay esto está guay lo que pasa es que rara vez lo vas a poder usar pero matar a alguien así tiene que ser muy divertido estos son más spots yo creo que de curiosidad que útiles romper cepos a través de escudos un clásico también todos los escudos tienen un pixel por el cual puedes romper el cepo y por el cual también podéis disparar si hay alguien tumbado debajo o podéis disparar si hay alguien asomado por arriba acordaros de esos pixels porque eso os lleva en el juego romper maestros sin explosivos bueno que sepáis que a culatazos se puede romper un poco un poco situacional ah bueno sí con el Maverick podéis hacer esto que es dos agujeritos y puedes entrar es verdad no me acordaba de este con Maverick ahí está puedes acceder haciendo haciendo la del ninja está bastante bien para algún momento también situacional sonido por 200 claro se oye el soplete pero no se oye la madera claro es que compara el sonido incluso si lo haces exactamente incluso haciéndolo ninja pues bastante guay esos son todos los spots están muy bien me ha gustado también mucho este vídeo espero que se haya molado muchísimo a vosotros también elegir vuestro spot favorito chicos nos vemos en el video chao chao ¡Suscríbete!